El gobernador acatando estas indicaciones, está movilizando toda la estructura a nivel provincial para que podamos crecer en genética, crecer en producción de carne ganadera, crecer en pasturas y en forrajes y maíz también para la alimentación y que todas esas proteínas se conviertan en carne, digamos, y se pueda hacer procesada, se le agregue valor y si llegamos a exportarla desde la provincia por el paso San Francisco, con el cual nos ahorramos 14, 15 días de flete para llegar a Asia, que es un mercado que está hoy en auge para lo que son los alimentos que producimos en Argentina, nos daría los recursos necesarios para poder afrontar las deudas que hoy nos agobian en toda la nación y que la única forma de pagarles es con trabajo y con divisas. Nos da un acompañamiento que nosotros esperamos por parte del organismo, con las nuevas autoridades que han asumido, así que estamos mostrando un poco la realidad de la provincia, algunos temas que tenemos planificados para ir estudiando y trabajando articuladamente. La reunión de hoy era básicamente para esto, hoy en este momento estamos justo en una planta frigorífica, una de las más importantes de la provincia, en la que los dueños tienen interés que por ahí llegue a un estatus de exportación, así que estamos haciendo una ronda para ver las inversiones que sean necesarias para lograr este objetivo. Y uno de los puntos urgentes que le planteamos y que también movilizó la reunión fue la aparición de algunos causos de rabia en la provincia, en localidades donde antes no se habían registrado casos. Y bueno, debido a la gran superficie geográfica de la misma y la dificultad de llegar a ciertas localidades, es que necesitamos articular entre el Ministerio y Senasa de forma urgente para llevarle respuesta a los productores. Hay varias normativas que se vienen modificando y que tenemos que trabajar juntos, tanto son las buenas prácticas de agricultura, como si también ahora algunas normativas que tienen que ver con el sangrado y la vacunación de brucelosis para los campos ganaderos. Y también, bueno, ahora lo que se está tratando de realizar en la cadena cárnica es que el trozado se realice directamente en los frigoríficos, así que ese es otro de los motivos por los cuales estamos hoy acá, para ver que las instalaciones se puedan adecuar a las nuevas normativas. Estamos haciendo un convenio con algunos bienes que eran de Senasa y van a pasar a la provincia, entre ellos hay algunas cabinas de puestos de control sanitario y fitosanitario. También estamos trabajando con una ley con los legisladores de la provincia para una cuestión de lo que son guías de movimiento animal y vegetal y controles fitosanitarios dentro de la provincia y sin duda tenemos que hacerlo orgánicamente para que los resultados sean mayores.